En este día que te estás cumpliendo años Queremos todos con amor felicitarte Con estas notas en el nombre de mi Cristo Y desearte que los cumpla muy feliz Tus familiares y hermanos hoy reunidos Oramos siempre para que te voy yo bien Y que se cumpla cada día tu gran anhelo Y seas tu infante en el camino del Señor Felicidades mi hermano, felicidades Te deseamos en el nombre de Jesús Un gran regalo hoy queremos ofrecerte Y es presentarte ante Dios en oración Feliz cumpleaños mi hermano, feliz cumpleaños Es lo que todos deseamos para ti Que siempre sigas adelante con gran triunfo Cumpliendo años para siempre en el Señor En este día que te estás cumpliendo años Queremos todos con amor felicitarte Con estas notas en el nombre de mi Cristo Y desearte que los cumpla muy feliz Tus familiares y hermanos hoy reunidos Tus familiares y hermanos hoy reunidos Felicidades mi hermanos Felicidades mi hermano, felicidades Te deseamos en el nombre de Jesús Un gran regalo, feliz cumpleaños Un gran regalo hoy queremos ofrecerte Y es presentarte ante Dios en oración Feliz cumpleaños mi hermano, feliz cumpleaños Felicidades 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 mi hermano, feliz cumpleaños